El narcomenudeo Bueno, siempre toda la zona de la Serrana Es importante para las autoridades Sabemos que tenemos un operativo especial Por parte del gobierno federal Y nosotros en coordinación también trabajamos Para la búsqueda del señor Guzmán Loera Nosotros también estamos trabajando coordinados con ellos Pero sí es una zona de atención Además porque siempre ha sido de interés Para la delincuencia organizada